Hola, mi nombre es Irene Martínez y soy investigadora principal en el grupo de trombosis y cáncer junto con el doctor Alberto Carmona. Nuestros proyectos están orientados a la identificación de biomarcadores que nos ayuden a predecir el riesgo trombótico, así como el pronóstico de pacientes con tumores digestivos como son el cáncer de colon y el cáncer de estómago. La identificación de estos biomarcadores podría constituir firmas moleculares que ayudarían a la indicación del tratamiento en estos pacientes. Además, la identificación de estos biomarcadores ayudaría a la búsqueda o diseño de nuevos fármacos que podrían aumentar la calidad de vida de los pacientes con este tipo de tumor.